¿Cómo está, señor Ibarra? Buen día. ¿Qué tal, Rebeca? Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué ha ocurrido? Dicen que se rompió la última máquina que quedaba funcionando. ¿Esto es así? No, en realidad no sé si pasa por una última máquina. Esto es un deterioro progresivo que se viene dando en estos últimos años en la planta, donde no hay una inversión. Por lo tanto, se van rompiendo unidades de tratamiento y van saliendo de funcionamiento hasta llegar a una situación crítica, interminal, como que es la que estamos en este momento. ¿Qué significa que en la práctica? En la práctica significa que hemos estado, hasta el sábado pasado, 75 días tirando el 100% de material crudo al río, solamente con una aclaración que no tiene ningún efecto en un líquido crudo. El sábado se habilitó una mínima parte de la planta para hacer adentrar, pero no tenemos tratamiento de lodo, no tenemos ningún tipo de tratamiento. Entonces, esta mañana se paró, la gente está trabajando para ver con lo poco que tiene de arreglar algunas unidades, pero en realidad hace falta una solución integral. Esta solución integral, nosotros confiamos en diciembre del año pasado, que con la inversión de la Corporación América, de los 330 millones de pesos, iba a estar solucionado gran parte de esa solución integral que le hablo. Hoy, todavía no lo tenemos. Dijo 75 días en los que tiraron crudo todo, salvo la aclaración, crudo todo. Sí, sí, el 100%, ni siquiera se hizo un desbaste, entonces, que es la parte, apenas ingresa la planta, se le hace un desbaste para sacarlo. Lo que es sólido, sí, lo sólido. Sí, la parte sólida, la parte de arena, ni siquiera se hacía esa parte. Entonces, se mandaba todo crudo por un bypass, que ese bypass se utilizaría contadas veces, o casi nunca en situaciones de emergencia, durante 75 días, se utilizó para el 100% volcarlo crudo al río. ¿Y eso cómo llega? Es decir, a ver, para hacerlo gráfico, pese a la hora, y pedimos disculpas, desde el inodoro, supongamos, hasta la planta, en el trayecto, ¿sufre algún tipo de limpieza, por decirlo de alguna manera, o de degradación, o para que no llegue exactamente como salió del inodoro? No, no, no sufre ninguna degradación, porque no hay ningún proceso ahí que degrade la materia. No hay nada, ni siquiera por descubrimiento se degrada. No, 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 porque el proceso se hace en la planta, para eso está una planta de testa de degradura, para tratar los físicos, químicos y bacterianos, hacer un tratamiento para disminuir la carga orgánica. Y ahora, de lo que están largando, ¿cuánto lo largan tratado y cuánto no? Mire, si en este momento yo le tengo que poner un porcentaje, el porcentaje de tratamiento, el porcentaje de tratamiento es cero, porque el líquido que sale tiene las mismas condiciones, fisioquímica y bacteriológica, que el líquido que entra. Por ahí, algunas se confunden en pensar que alguna unidad la ven girando y piensa que funciona. Esa unidad tiene que tener condiciones de funcionamiento, porque si ingresa sin las condiciones de funcionamiento, el líquido sale tal cual entro. Esta mañana directamente no funcionaba ninguna unidad. Ahora me estaban diciendo la gente de mantenimiento, de que iban a arreglar alguna parte para hacer ingresar, no más de un 20%, un 25% de los 10.000 metros cúbicos ahora que están entrando a la planta. ¿10.000 metros cúbicos ahora entran a la planta? Son 10 millones de litros por hora. O sea que esto es un río que entra en forma imparable. O sea, a ver, vuelvo con lo mismo. Son 10 millones de litros de cosas que largan los inodoros de 25 localidades por hora que van al río derechitas. Exactamente. Por eso las consecuencias de lo que sale en el informe de la voz del interior, que dice que posiblemente llega más chiquita, la gente capilla en los remedios que dice que a 40 kilómetros de distancia les llega una contaminación exactamente igual que la que sale en la planta. No me extraña, lo que sí me extraña es que el río tiene un poder de autodecuración y de reducción. Que a lo largo de todo ese trayecto tenga la misma concentración que el líquido que sale en la planta. Esto quiere decir que no se ha volcado durante solamente estos 75 días, sino que hace años que se está volcando el mayor o menor porcentaje líquido crudo sin tratar. O sea, el río ha perdido la capacidad de depuración. Totalmente. Totalmente. Si usted lo ve en una foto, se va a dar cuenta del cambio de color que tiene el río desde la salida de planta y antes de planta. Es muy gráfico eso. Ajá. Cambia notablemente el color. Totalmente cambia el color y por supuesto cambia todas las características en cuestión de los parámetros, los parámetros de análisis. Gustavo, esto lo hemos conversado muchas veces. Se pone en parches, se sigue. Bueno, en este momento en que estamos en esta situación que pareciera crítica, usted no es un trabajador común, sino que es el jefe laboratorio también. O sea, que tiene un conocimiento cabal de todo lo que ocurre con el procesamiento de lo que sale de cada casa y que tiene que degradarse para luego seguir su curso, cosa que hoy no está ocurriendo. Estamos matando el principal curso de agua que tiene esta ciudad y alrededores. Lo estamos matando. Lo estamos matando día tras día. Mira, ¿qué se hará? ¿Hay reuniones? O sea, uno piensa, esto es como una emergencia ambiental grave. Mire, Rebeca, hace el 2014 que la planta está declarada en emergencia. ¿Qué pensamos nosotros? Que a raíz de eso se iba a tomar conciencia y se iban a hacer las cosas realmente que se tenían que hacer. Por eso cuando en diciembre del año pasado el secretario del área dijo que la inversión que se iba a hacer en el batallón 141 de una planta para esa urbanización se iba a destinar a Bajo Grande, nosotros eso lo celebramos porque realmente 330 millones en ese momento era una suma importante. Creo que lo sigue siendo, a pesar de que las cosas por ahí han cambiado de precio y hoy no es exactamente lo mismo en cuestión de insumos. Pero hasta la fecha esa inversión no se dio. No se ve. Esa inversión no se dio. Entonces estamos preocupados porque encima nosotros vemos que en el recinto de la legislatura hubo un debate sobre el tema. En el cual un legislador, no solamente sin conocimiento o mal asesorado, dijo que era un problema de interpretación técnica. Que me gustaría, si él conoce y es idóneo el tema, discutir el tema porque en esto nos podemos sentar con cualquier persona para discutir cuál es el problema de interpretación técnica. Y que el problema era de los trabajadores. Entonces en esto, primero deslinar la responsabilidad y transmitir la preocupación que tenemos por los vecinos del río abajo porque realmente lo sufren y como usted dice, el río lo están matando y cada vez es mayor la contaminación y va a llegar más chiquita seguramente. Las obras entre Nación y provincia que están poniendo para llevar de 10.000 metros cúbicos por hora a 20.000 metros cúbicos por hora, ¿avanzan como corresponde o no? ¿O está muy lento ese tema? Mira, en ese tema ellos lo ponen como una ampliación de bajo grande. En realidad es una planta que están haciendo al lado de la planta nuestra. Nosotros vemos que hay un avance importante de obra y según este archivo periodístico dice que avanzó en un 22%. Se nota que hay un avance importante. Lo que sí quiero dejar en claro es que esa planta va a tratar a la población que hoy no está servida de cloaca y por eso están haciendo todos los nexos cloacales de la gente que no está servida de cloaca. Mientras tanto nuestra planta tiene que seguir tratando correctamente los líquidos que siguen ingresando de la población servida hasta la actualidad porque si no terminaríamos contaminando los nexos, a futuro esa planta puede llegar a ser. Bueno, ahí está el diagnóstico de situación desde la planta. Ollentes aportan que hay muchísimos lugares por donde se tira. Dice, hace más de tres años, desde el puente Cípoli hacia abajo, en distintos puntos hay más de diez volcamientos directos a través de desagües pluviales, dice Javier. No sé si esto no consta. Mire, en ese tema yo le puedo dar fe que realmente el líquido, el río cuando atraviesa la ciudad siempre es contaminado. Hay puntos que nosotros hemos marcado porque hemos hecho análisis desde el lago San Roque hasta después de la planta y sí, realmente hay puntos que se contaminan, pero el foco importante en este momento es la planta de Bajo Grande porque está tirando los desechos de toda la ciudad de Córdoba directamente al río. La ciudad no lo sufre porque esto va río abajo, sufre la gente de Chacra de la Merced para adelante. Claro, contaminación de... Sí, ya los remedios, Chacra de la Merced. Apas, las verduras que se pueden cultivar ahí, cualquiera, todo. Sí, la gente. Totalmente, esto es un daño ambiental y sanitario terrible y hoy yo le digo que si la planta hoy empezara a funcionar correctamente con todas las inversiones y la planificación que le hablo, va a llevar un tiempo en remediar el daño causado porque esto no se arregla de un día para el otro. Lleva mucho tiempo, no solamente poner a punto la planta, sino remediar el daño causado al río.